Ya está, señor. Va, está, me estoy poniendo todo esto. Consomé de camarón. Lo bueno que tenemos personas ahí... Me pica la mano. ¿Por qué? Siempre cuando me pica la mano me viene... Paga dinero. Cobro. Ese es cobro, mamá. Cobro, mi. Esa ya me va a mandar mi papá. Es cobro. No, de vera. Yo estoy diciéndole a ver, ¿te va? A mí cuando me pica la mano me viene de pisto. De verdad. Sí. Para que sí, mamá. Va a ver dinero. Va a ver. Va a ver dinero. Sí, miran bonitas. Ajá. Si somos bonitas, ¿qué te agarra vos? Joder. Oí lo que dice. Oí lo que dice. Oí lo que dijo Alicia Lodivani. ¿Cómo le dijo? Oí esto como le dijo. Que por ahora los ve bien bonitas. Sí, no le dije así. No, por ahora. Se miran bonitas. Solo por ahora los están viendo así. Bueno, ahí que den en el comentario. Yo no he dicho así. A mí todo el tiempo me ven bonitas. Yo he dicho, se miran bonitas. No le has dicho otra cosa. Poner gran, grabante hasta de bonita. Ahí los traje las más chiquitas, muchas. ¿Se miran bonitas? Ahí está. Sáquenla ahí. No ponen una porque no. También se ve aquí y no va aquí. La boca está aquí subiendo. Dos traje. Una negra y la roja. ¿Cómo se puede? Ciérreme la mochila. ¿Cómo se puede pegar? ¿Qué anda? Ando pantalón. Póngase su narroma. Póngase usted porque desde ahí. Dicen. Cuando están cocinando ahí tienen que andar por su lado. ¿Vas a ver? Mira, tiene lo que está rindo, ve. Ya no, pa' por favor. Voy a retirar la vida de la foto. Si la va a tener que tener la cocina, se puede pasar. ¿Ves? Voy a dar un trozo, mamá, por favor, ustedes. Ahí lo tengo, la garganta, la garganta, la garganta. Es una bonita, Alencio. Esa grande que no pongo el guano. Día. Garrita de gran gabán que me quieren dejar. Yo soy chiquita. La garganta, la garganta, la garganta, la garganta. O a usted le luce esa porque usted es bien grande. No, pero no me gusta. No, la de la garganta es de gran gabán. A mí me gusta mucho tenista. Vaya, ahora sí, mira, es más decente. Y le da con el vestido. Y ese gran gabán casi le cubre las rodillas. Ay, vaya, llegamos. Ve. Ve. No tengo que tocar nada. Ve. 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 No, le da, no andamos depositando. No, es que como usted dice, le va a dejar que se le estaba molestando que se le andaba. Hoy. Mira, no, como no está en su vestido, está bueno. ¿Cómo va? Mira, Iván, está moviendo. Sí, está moviendo. Ah, mira. ¿Para qué sí? No, en el pantalón. Está viva. Está moviendo. Mira, acariñada. Está viva. Y ese le deja. Bien, bien, mira. Viva. Está viva. Mira, está moviendo, mira. Mira, mamita, no, mira. Se está moviendo. Está viva. Ay, son igualitas esas ollas. Una de estas. ¿De qué? Para la casa. Para mí. Para mí. Y a dónde las compran. Pero no las bolitas más. Sí, también bolitas. Sabe, para freír arroz, está bonita. Para que el arroz no se pega. Para dar pastel de uno también. Está bien. Ay, usted ya comió pastel y ya quiere otra vez. No, yo me llamo. ¿Qué pasa? Hoy queremos hacer pasteles pero de masa. Es que de manteca no me gustaron. A mí tampoco me gustaron porque... Pero a mí sí. Y la papa no quedó buena porque tenía que ser con pollo. Por eso yo le dije a mi mami que los ganamos en de mi mami mierda. Porque todos están pidiendo que vayamos a grabar. El de mi mami mierda. Hacer los pasteles y los podemos ya hacer, mami. Amiga, ahí es. Y también se rajaron, va. Pero es porque es de maceta. La maceta hace que se raje. Sí, bien. Las tortillas salen buenas. Y los míos tortillas me gustan. A mí sí, porque cuando no tengo así más, así de maíz. Esa, con esas tortillas. ¿A mí me gusta que maceta las tortillas no va a tener un igual o no? No. Mi mami, di a milagro de Dios que comió pasteles porque a ella no le gusta la maseca. Yo me lo comí pero... A mí tampoco. No, mi mami como todo rajado aquello. Para eso como allá vamos a hacer un limano, vamos a dejar el maíz algo crudón. Para que quede bien, pues está listo. Y dicen que le ponen un poquito de carbonazo. Ya he oído. ¿Para qué? Para que quede bien, pues está listo. Para poquito, no bastante. Así lo que sigue, no nos va a echar más otra vez a que le cuchilláramos. Mire, estaba viva porque mire cómo se hizo. Mire, que cómo te... Esa de, mire cómo se hizo. Aquella, tan grande, estaba viva. Esa lante. Pues hay una que está algo grandecita. Esa es tan grande. Ay, con limón. A mí me gusta, pero el limón no hay. Yo me hago así, yo me hago chimol. Ah, sí. Porque arroz así no me gusta. A mí con arroz me gusta y chimol. O si no hago misaladas. Es buena, sí la tilapia, pero hace un poquito de arroz y hacer ensalada. A mí me gusta con zanahoria, así como usted dice, que es bien picadita. Así es, señora. Yo le puse a la leche picadita y le puse lejote picado. Así lo hice para el 31, yo, mamá. Me le eché lejote al arroz y zanahoria. Y que sí, con vegetales queda bueno. Me ha gustado hasta acá. Tenemos que comprar tablitas también para la cocina, porque aquí no hay tablitas para para estar cocinando. Es que aquí, aquí como aquí, no hay nada de eso. Nada, nada de eso. No hay tabla. No. No hay. No hay tabla, no hay. Vamos a cambiar. Se quedan bien doraditas. No. Y solo así las vamos a comer. Sí. Yo pensé, yo ya hubiera hecho el arroz. A mí no creer. Aquí no venden cerca. No venden cerca. Zanahoria. Yo le hubiera hecho el arroz. No, pero está aquí. No, ahorita ando mascando chicles. Aquí no hay tienda cerca, pues. No hay tienda cerca, aquí. ¿Tienda? Sí. Ah, este está en la boca abajo. Vaya, aquí en la que te vamos a comprar. ¿Ah? No sé si querés, a ver a dónde. ¿Arroz querés comprar? Sí, todas, creo, ¿no? Para que arroz. Vale. Vale, entonces aquí, ahí, el de los palos, ahí, ¿sabés allá abajo? Sí, yo no voy a ver. Bien, bien, ¿no? Si querés quedarme. Estoy bien picadito aquí. ¿En cuántos videos vamos a hacer de esto? Un bastante, un bastante. ¿Por qué? Porque con este eje 2 que llevo. La está haciendo chillar la cebolla. ¿Qué no está llorando hoy? Yo no me siento mucho. No quiero llorar. No quiero llorar. No hay gasto que no está llorando. No, es que si me ven llorando, no me vengan a pensar que estoy llorando por otra cosa. Estoy llorando por la cebolla. A ver, ¿qué le vino en la mente a la Alicia? A la Alicia ya le vino algo en la mente, porque ya me dieron ganas de llorar. La Alicia porque, por el amor de su vida, llora siempre. El amor seco, Alicia. El amor seco. Ah, todos estaban pensando mal esa palabra. ¿Por qué? ¿Verdad que sí, Alicia? Porque lleva amor. Amor en seco y amor en seco es el, ¿cómo se llama? Era el guacho, ahí está todo lo que le dicen así. Ah, también le dicen sorrillo. Sorrillo, pero no. No, pero no es mala palabra el asilo. El amor en seco. El amor en seco no es malo. Así le dicen en otros países. A ver, quizás porque es polvito. Lo que estábamos diciendo nosotros que a lo que le dice así, la Alicia salió con eso. Que es el albuá este va. Pero un amigo o una amiga le dijo. Un amigo. Ah, por cierto, voy a dejar mi número ahorita. Está una, está ahí que pidieron mi número. Que decían, por favor, porque deben el número. A vos te decían, Ibaña, deben el número de su mamá. Si es que para esa persona que dejó ese comentario que quiere mi número, pues ahorita se lo voy a dar. Mi número es 77-45-03-67. Ese es mi número. A ese número se pueden comunicar conmigo a la hora que ustedes quieran. Ahí estoy para servirles. Y saluditos para todas esas lindas personas. Y van a todos los que tenemos. Yo me estaba diciendo, acogando que teníamos ayer, me mandaron unos mensajes a una suscriptora, que yo las tengo en mi contacto, y me dicen, Esmeralda, estamos viendo sus videos. Y nunca las he saludado, porque se me ha olvidado de mi nombre. Si es que saluditos para niña Débora. Saluditos, bendiciones. Muchísimas bendiciones para ella, que los está apoyando también. Muchas gracias. Muchísimas saludos para mi amiga hermosa Azucena, también. Saluditos. Porque tengo muchas, pero como algunos nombres se me olvidan. Por eso no las saludo. Pero yo digo, saluditos para todas esas personas que yo tengo en mi contacto. Y vamos a llegar a los 28 mil. Y primeramente Dios, vamos a llegar a donde queremos estar. Que se suscriban siempre, ahí, pues viendo nuestros videos. Bueno, como decimos, con la ayuda de Dios, va. Porque primero es Dios. Así es. Y si Dios lo permite, que den tu like, comentario. Que lo sigan apoyando. Viendo a estas lindas mujeres, ahí, pues. Está muy bien, que lo sigan apoyando.